Continuamos ahora con más información, lo tengo aquí en el piso para entrevistar en vivo al doctor Lisandro Benito, Secretario de la Legal y Técnica de la Municipalidad de Junil. Lisandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a hablar un poco sobre las acciones legales, ¿no? Del municipio contra la empresa Edén, por esto que ha pasado últimamente en relación a las tormentas, a los cortes y demás. Mira, yo antes que arranque este cuento, ayer y hoy en mi casa se cortó la luz. Dos minutos y volvió, dos minutos y volvió. Y así todos corremos el riesgo de que se nos queme todo. Y no hubo caída de postes ni nada. No, al menos que yo sepa, no sé. Ni de ramas. No, porque si se corta dos minutos y vuelve. Bueno, realmente esto en realidad, sin perjuicio de las tormentas, lo que planteás, de los últimos cortes masivos, esto viene de hace tiempo. El reclamo del municipio, incluso allá por el año 2016, 2017, los primeros tiempos de la gestión de Petreca, ya hubo un intercambio de cartas, documentos, de reclamos, respecto a las inversiones, a garantizar un servicio acorde a las necesidades del partido de Junín. Esto en este año que estamos terminando, en mayo, si mal no recuerdo fue en mayo, abril, volvimos a insistir mediante carta de documento, incluso notificando y gestionando incluso todo el Consejo Liberante ante los EVA, que es el organismo de control de EDEN, que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, las respuestas siguen sin salas adecuadas. Más allá, y esto quiero dejar a salvo, la buena prevoción que pueda haber desde lo personal, desde la funcionalidad de las autoridades de EDEN acá a nivel local, digo, de los gerentes que han estado, de los gerentes técnicos. Sin duda esto va más allá y implica decisiones más de fondo, y eso es lo que hoy estamos reclamando a la justicia a partir de las instrucciones que nos hizo el Intendente y el Equipo Legal y Técnica, como anunciamos acá hace unos días atrás, juntamente con Diego, que íbamos a iniciarlo y se presentó el día lunes. ¿Hicieron una presentación oficial? Una acción de amparo donde solicitamos, bueno, como primer medida garantizar un servicio adecuado y además pedimos información respecto a inversiones, a cantidad de cableado preensamblado, a cuánto estamos en comparación incluso con otros distritos de la región, de las cuales EDEN también presta el servicio. Una serie de puntos que creo que hacen, en definitiva, a que sea la justicia ahora la que exija, la que determine estas necesidades que ya, digo, las gestiones amistosas, las gestiones administrativas, las gestiones políticas que llevó a cabo el Consejo Liberante, el Intendente, con reuniones ante los EBA, los organismos de control y demás, me parece que ya llegaron a un punto que requería de otra acción. El Intendente, de alguna manera, tomando la responsabilidad de representar a todos los vecinos del Partido Junín, nos indicó esto y bueno, fue lo que hicimos. El día lunes se presentó la acción de amparo, por una cuestión de sorteo salió el juzgado a cargo del doctor Marcos Cornaglia, de responsabilidad penal juvenil, por el tipo de acción, porque hizo un amparo. Ya determinó, parcialmente, acogió algunas de las medidas precautorias, que tienen que ver con un estado de situación a hoy, en cantidad de personas sin el servicio de electricidad, que aún quedan, o situaciones como las vos planteadas, de problemas de tensión y demás. Así que bueno, estamos en esa etapa, esperemos que esto seguramente luego avanzará. Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, un informe, un dictamen de los EBA del año 2008, si mal no recuerdo, 2008, donde ya indicaba una serie de inversiones, una serie de pautas, de exigencias a EDEN, que entendemos no han sido cumplidas acabadamente. Nosotros tenemos reuniones, la gente de EDEN local nos manifiesta los programas de inversiones dentro de las posibilidades, hay situaciones que obviamente exceden a ellos, que tienen que ver con cuestiones a lo mejor macro, que lo decíamos acá otra vez, charlando con Diego, respecto a lo que ha sido todo el esquema privatizador de los 90, que hoy ve consecuencias negativas. Falta de controles adecuados, falta de exigencias en cuanto a las inversiones, empresas que no se sabe bien quiénes son los verdaderos dueños y que en definitiva no prestan un servicio adecuado, y que recaen los distritos, ¿en quién recae? ¿La responsabilidad o se quiere la primera boca de reclamo? En el jefe de cada pueblo, de cada lugar, de cada distrito. Y así terminamos pidiéndonos colaboración entre todos. El otro día hacíamos un móvil con Fernando Favarolo, justamente el GNT de EDEN, y él decía, les pido, hablábamos con el municipio por el tema de las plantas altas, que hay que podar, que los cables, ¿no? Todo como que... Sí, respecto al tema... Lo atamos con alambre, yo entiendo que uno puede ayudar en lo que puede, pero... A esta altura que estamos, seguir manteniendo una infraestructura de cableados, como se está metiendo, aéreos, ya hace años que eso debería haber cambiado, ni siquiera estamos exigiendo que se pase todo a subterráneo. Hay ciudades hoy muy modernas, de menor jerarquía que Junín en el país, que ya tienen todo cableado subterráneo, donde EDEN no es la prestataria, pero mínimamente está demostrado que donde hay cableado preensamblado, la recuperación del servicio es mucho más rápida o hay menos inconvenientes. Y te insisto, como vos decís, ha habido estos días situaciones de corte, recuerdo el día mismo de Navidad, el sábado de la mañana, en el importante barrio de la ciudad, donde no había habido viento, donde no había habido caída de árboles, donde no había una excusa, si se quiere, con respecto al tema de la poda, y sin embargo... Se cortó, y ahora viene el calor, el calor fuerte. Exacto, y eso genera, como nosotros planteamos en la acción, los inconvenientes de los usuarios en particular, y un montón de cosas colaterales que tienen que ver con la inseguridad, porque se generan problemas en el alumbrado público también, que tienen que ver con los socomios de salud, con el agua, porque como vos sabés, están las bombas que mantienen el tema de obra sanitaria, que son eléctricas, bueno, ni hablar en los socomios de salud, nosotros hemos tenido situaciones en los CAPS, con el tema de las vacunas, supongo que ha pasado lo mismo en la región sanitaria, o en el hospital, a ver, una serie de inconvenientes que deben ser atendidos, y que el Intendente creo que con buen criterio entendió que ya al momento del diálogo, de la gestión política, de la gestión administrativa, sin prejuicio que seguimos con reuniones, con reclamos puntuales, y con un diálogo con las autoridades locales de Edén, me parece que esto pasa por algo mucho más profundo, más de fondo, y por eso recurrimos a la justicia. Bien, Lisandro, y para terminar, yo recién lo hablaba, finalmente se decidió que el transporte público va a seguir circulando en Junín, al menos, ¿por cuánto tiempo más? No, no, esto ha sido una política de Estado, de Estado municipal, del mismo momento que asumió la gestión Petreca allá en el 16, se lo puso como objetivo de la gestión, unos objetivos centrales, junto con otros, y en esto hay una decisión incluso de sostenerlo, por supuesto que hay cosas que nos faltan, de atributos y subsidios, que provienen de Nación y de provincia, que todavía no están, y que por eso requieren un esfuerzo mayor del municipio, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para que vos tengas una idea, hay dos líneas de subsidios que todas las empresas cobran y que en Junín todavía no se están cobrando, que por cuestiones de la burocracia administrativa, porque somos relativamente nuevos en el servicio, que tiene que ver con atributos UBE, que son, por ejemplo, todo lo que es la tarifa de discapacidad, de jubilado, de estudiante, que es muy numerosa, que son prácticamente gratis o casi gratis, eso hoy el municipio no está percibiendo nada de esos subsidios. Entonces, bueno, sin prejuicio, además hay una situación también general de distorsión entre el transporte público del interior con el del AMBA, con el urbano. Bueno, finalmente hay una declaración de emergencia, por unanimidad, creo que está votándose ahora en el Consejo Liberante, y el sostenimiento del esquema de subsidios municipales que permite igualar la ecuación económica financiera que tiene la empresa para seguir sosteniendo el transporte. Insisto, es una inversión que no es del Intendente Petreca en particular o de este gobierno, es una inversión que hacemos todos los vecinos de Junín en un servicio que es trascendente, que es igualitario, que justamente alcanza a aquellos sectores menos pudientes de la sociedad, a sectores, como yo decía, estudiantes, jubilados, discapacitados, que tengan la posibilidad de transportarse, ayuda, como bien vos decías recién, hablando justamente de Chacabuco, que también se va a sumar al transporte público, ayuda también en el mejoramiento del tránsito. Así que, bueno, estamos convencidos de que es una decisión de la gestión, una política que ha venido para quedarse, y creo que la demostración de que los dos bloques del Consejo Liberante estén acompañando esta declaración, me parece que da una esperanza de que esto va a sostenerse en el tiempo. Muchísimas gracias, Lisandro. A vos, gracias. Hasta luego.